El jarabe de arce tiene una densidad de 1.325 gramos sobre mililitro y 100 gramos de jarabe de arce contienen 67 miligramos de calcio en forma de iones de calcio 2 Nos piden calcular la molaridad del calcio en el jarabe de arce y nos dan opciones de respuesta lo cual implica hacer estos cálculos sin calculadora Entonces vamos a resolver esto por dos técnicas Teoremas de álgebra y factor de conversión químico Vamos a comenzar por factor de conversión químico planteando un ratio o cociente Ese ratio o cociente será el que corresponde al soluto 67 miligramos de iones calcio dividido entre la masa total 100 gramos de solución Luego vamos a vincular gramos de solución con mililitros de solución Esto es la densidad de la solución que está en el enunciado 1.325 se asociará al gramo y el mililitro tendrá asociación a una unidad teórica Luego convertimos de mililitros a litros sabiendo que hay mil mililitros en cada litro Luego debemos convertir de miligramos a gramos sabiendo que el gramo es más grande llevará la unidad teórica y hay mil miligramos en cada gramo Y luego convertiremos de gramos a moles Asociando el mol a la unidad teórica y determinando la masa molar del ión calcio que será igual al peso atómico del calcio en la tabla periódica Sacamos la tabla periódica y buscamos el peso atómico del calcio que vamos a asumirlo como 40.08 En el análisis dimensional tendremos lo siguiente Miligramos de calcio 2 que multiplica, miligramos de calcio 2 que divide Gramos de solución que divide, gramos de solución que multiplica Mililitros de solución que divide, mililitros de solución que multiplica Litros de solución que divide No se cancela con nadie y aquí debe haber colocado un 1 ahorita lo coloco Gramos de calcio 2 que multiplica, gramos de calcio 2 que divide se cancelan En consecuencia el resultado se expresa como moles de calcio en cada litro de solución Y operamos la aritmética Extraemos los términos significativos que serían 67 sobre 100 Sin decimales de confianza 1.325 lo voy a redondear a dos cifras significativas Por lo tanto lo voy a tomar como 1.3 Por 1000 dividido entre 1000 y dividido entre 40 También lo redondeo a solo dos cifras significativas Entonces este 1000 se cancela con este 1000 Y nos quedaría 67 por 1.3 sobre 40 Aquí podemos hacer un truco de las aproximaciones de Fermi Puedo subir un valor de 67 a 68 si disminuyo del 1.3 al 1.2 De forma tal que los errores que estoy metiendo se cancelan mutuamente Pero me permite un cálculo aritmético más sencillo Entonces cancelo un 0 pasándolo aquí al 1000 Y sería mitad de 4, 2 Mitad de 68, 34 Mitad de 2, 1 Mitad de 1.2, 0.6 Luego converto este 0 punto a otro 0 que está dividiendo Y sería multiplicar 34 por 6 6 por 4, 24 4 llevo 2 6 por 3, 18 Y 2 que llevo, 20 Sobre 10.000 Lo cual podemos resolver como Sacrificar todo el 10.000 moviendo el punto como decimal 1, 2, 3 Y 4 posiciones hacia la izquierda Por lo tanto el resultado aproximadamente Si no tiene calculadora sería de 0.0204 De esos el más cercano a las opciones de respuesta dadas Es la opción de respuesta B Revisemos con la calculadora si nos da eso 67 por 1325 Ah bueno 10 a la 3 que multiplique 10 a la 3 que divide Se cancelan Sobre, abre paréntesis 100 por 40.08 El resultado A dos cifras significativas Entonces sacamos Calculadora para revisar El cálculo aritmético Sabiendo que 10 a la 3 que multiplique Divide Se cancela 67 por 1.325 Sobre, abre paréntesis 100 por 40.08 El resultado Sería el 0.022 Que es bastante cercano al que obtuvimos Por redondeos de Fermi Que es una opción cuando uno no tiene calculadora Entonces miremos como se resuelve este mismo ejercicio Pero por teoremas de álgebra La fórmula que resuelve esto ya la hemos visto varias veces De hecho es la misma expresión que usamos en el ejercicio anterior Así que pues se puede reciclar la fórmula No está obligado a hacer la demostración siempre Así que simplemente seguirla La identidad del soluto en este caso es calcio 2 La densidad es 1.325 gramos sobre mililitro Pero como es una concentración molar Conviene convertirla a kilogramos sobre litro Y kilo no me va a servir para la dimensionalidad Así que se sustituye por 10 elevado a la 3 positivo La masa del soluto es 67 miligramos Bueno, entonces aquí no era necesario convertirlo a kilo Porque se puede hacer otro truco Con el miligramo que veremos más adelante La masa total nos dice que son 100 gramos Y la masa molar que es la del calcio metálico 40.08 en unidades de gramos sobre mol Entonces, ¿cuál es el truco del kilo? Cuando multiplicamos kilo por mili Se cancelan mutuamente Así que adiós Gramo que multiplica, gramo que divide Gramo que multiplica, gramo que divide Se cancelan Aritméticamente, bueno Las unidades que quedan son litro dividiendo Y mol que divide una división En realidad multiplicando Y mol sobre litro son las unidades de la concentración molar Así que aritméticamente Lo único que quedaría es extraer 1.3 por 67 67 sobre 100 por 40 Y ya en la operatividad sería lo mismo que hicimos por factor de conversión Ya que en la aritmética Pues es lo mismo Aquí haríamos el redondeo de Fermi Convierto a 1.2 Bajando Y el 67 al 68 subiendo De forma tal que el error que meto al bajar Lo trato de corregir con otro error que cometo al subir Pero el resultado me da una aritmética más fácil de procesar Porque la mitad de 68 es 34 Y la mitad de 40 es 20 La mitad de 34 No mentiras La mitad de 1.2 sería 0.6 La mitad de 20 es 10 Luego 6 0.6 se puede reescribir como 6 Dividido entre 10 Y sería multiplicar 6 por 34 6 por 4 24 4 llevo 2 6 por 3 18 Y 2 20 Dividido entre 10.000 Por lo tanto Se sacrifica el 10.000 Por la posibilidad de mover el punto como decimal 1 2 3 Y 4 posiciones hacia la izquierda Por lo tanto Volveríamos a obtener 0.204 Lo cual nos volvería a llevar a la opción de respuesta más probable 0.22 molar Ahora puede que usted no esté seguro que sea 0.22 molar Porque 0.17 molar también sería sospechoso Entonces Si tiene tiempo En la etapa de repaso En un ejercicio tipo test Lo que puede hacer es Realizar un redondeo de fermio opuesto Es decir A 1.4 Y a 66 Y operar Mitad de 40 es 20 Mitad de 66 es 33 Mitad de 20 es 10 Mitad de 1.4 es 0.7 0.7 es igual a 7 sobre 10 Y multiplicar 7 por 3 21 1 llevo 2 7 por 3 21 Y 2 que llevo 23 Dividido entre 10.000 Por lo tanto moveríamos el punto 1 2 y 3 Bueno Las mismas 4 posiciones hacia la izquierda Por lo tanto En este caso El resultado sería de 0.0 2 3 1 Que volvería a rondar La opción de respuesta B Por lo tanto La opción de respuesta B Estaría entre 0.0204 Y 0.0231 Lo cual reforzaría la conclusión Nuevamente Esto Tan largo se hace Precisamente Porque hay eventos en los cuales Usted no tiene la calculadora En cualquier caso Si tuviera la calculadora Es simplemente operar la aritmética Directamente 1.325 Por 67 Sobre abre paréntesis 100 Por 40.08 Siendo el resultado de 0.022 A dos cifras significativas Bien Eso fue todo por el momento En la descripción del video Voy a dejar enlaces a más ejercicios Sobre unidades de concentración Sus conversiones Y propiedades coligativas En el archivo PDF del curso Para descarga gratuita Si les gustó el video No olviden suscribirse Darle like Y especialmente compartirlo Eso mantiene vivo a este canal Y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!